Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos míos Hoy tenemos un martes de actualización, por ende vamos a estar, en este caso, atentos a la página de Rockstar Ya está la actualización semanal, está en nuestra página web Y también en la página del link de Rockstar, aquí abajo en la descripción la encontrarán chicos Y tenemos actualización basada en los roles de licorista y cazarrecompensas Como les dije hoy en la mañana en el directo, ¿bien? Entonces leemos, bonificaciones para licoristas, cazarrecompensas en Red Dead, obviamente Además de todas las prendas limitadas, vuelven al catálogo O sea, vuelven las prendas limitadas al catálogo Dice, el populacio quiere licor, así que se llena el carro hasta arriba de jarras Para su brebaje, dice, las misiones de venta del licorista ofrecen un 50% Más, ya, o sea, dan un 50% tanto en dinero como en experiencia Por los próximos 7 días de entrega Y así que tu esfuerzo será altamente recompensado Completa cualquier misión o evento del mundo libre Deslicorista y consigue una doble experiencia Tanto en rol como también en dinero Así, obviamente, notarás una llamada a tu espíritu emprendedor de esta semana Destilería, obviamente, viene con un descuento de 5 lingotes en su valor O sea, ya le cuesta 25, si no, le costaría 20 Y adicionalmente una rebaja del 35% en todos, en este caso, todos los objetos del licorista Así que, como les dije, viene con un 35% de descuento todo lo del licorista Bien, y ahora seguimos también con el plato fuerte, ¿no? Vamos a seguir en este caso con las misiones de cazarrecompensas, chicos Los justicieros, ya, los justicieros se alegran al saber que todas las recompensas de fugitivos Incluidos los legendarios, anótesen, chicos Incluidos los legendarios, aumentan en un 50% más Todas las misiones de cazarrecompensas y eventos demolidos relacionados Otorgarán el doble de experiencia Compra, obviamente, la licencia de cazarrecompensas Con 5 lingotes de descuento para entrar en acción Y aprovechar el 35% de descuento en todos sus artículos O sea, una ganga, chicos Una ganga, el tema del 35% de descuento Así que, en realidad, ese 50% vamos a subir aquí De las mejores misiones para ver cuál es la que combine más, ¿no? Y por último, chicos, ya entraríamos a la tierra derecha Con todas las prendas limitadas del juego Que están disponibles para todos ustedes Atuendos, guantes, zapatos, chalecos, bandoleras, máscaras, pañuelos, pantalones, faldas y saones Ya, en este caso serían los árabes, ¿no? Prentas de temporada disponibles por una cantidad de tiempo limitada Por ejemplo, estas semanas son tan disponibles Pásate por la sastería o por el catálogo de Relis Racing Company Para verlas y ver si desaparecen antes de que ustedes tengan tiempo de verlas, chicos ¿Vale? También están descuento los abrigos, chaquetas, partes de arriba, sombreros y gorros Todos disponibles para que ustedes, chicos, puedan, en este caso, adecuarse al atuendo que ustedes quieran, ¿no? En realidad, hay mucho, mucho donde elegir Aprovechar que tenemos dinero y oro disponibles, chicos, por el Riz Ayer, ¿no? Tampoco es cosa que tenemos oro Así que aprovechen ir y comprarse todo lo que tengan Obviamente, para la gente que tenga Twitch Prime y tenga enlazada en tu cuenta de Twitch Prime Y si la vinculas con Social Club Rockstar Tendrás un 5%, ya, un 5 lingotes en la mesa del carnicero para el rol de comerciante Y tendrás una experiencia de 6.000 de experiencia Subirías 3 niveles, por lo menos, ya, en el rol de comerciante Aparte, un 40% en descuento en caballo Más un 40% de una escuadra Más un 40% de una escopeta Y 50 postas incendiarias, chicos, disponibles para todos ustedes Así que, en realidad, la semana de hoy, chicos, viene muy, muy cargadita Bastante cargadita No sé por qué Rockstar está tan regalón con nosotros Si en realidad no suena así Puede que le ha llegado el palo O puede, chicos, que la gran actualización tenga en camino Se los dejo ahí Déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? ¿En realidad creen que viene la gran actualización? ¿O están siendo como un pez de remendón? ¿No? ¿Están como diciendo, oye, la hemos cagado? Toma, ahí tení una buena oferta de semana O sea, ¿piensan ustedes? Díganme aquí en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? En realidad es así Pero esta semana, chicos, venimos Una ultra ultra mega 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 cargada Chicos, vamos a ver una guía De los mejores cazas recompensas ¿Cuál sería el que más le conviene? Yo creo que de por sí Ya estoy pensando en uno Y vais por ahí, en este caso Mi guía Un besito Cuídense mucho Y nos vemos En un siguiente video, amigos míos ¡Saludos! ¡Gracias!